Buenas tardes, les saludo a Javier Pemi para darles el informe bursátil preparado por la carrera de economía desde el laboratorio de mercado de capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Miguel Solimano para brindarles las noticias. Adelante Miguel. Gracias profesor Pemi. Esta semana los mercados de valores estarían cerrando con resultados negativos. En primer lugar, el mercado estadounidense viene presentando cierre negativos, ya que los acontecimientos en Ucrania han aumentado la incertidumbre sobre la trayectoria de los planes de endurecimiento de la FED para luchar contra la inflación. El presidente de la FED de San Luis ha pedido una subida de tasas de un punto percentual para junio, mientras que la presidente de San Francisco ha señalado un enfoque más suave. Mientras tanto, el mercado europeo estaría cerrando la semana con rendimientos negativos, en un contexto donde los principales indicadores de volatilidad se han disparado en las últimas semanas por el temor a una guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque Moscú ha negado que vaya a invadir a su vecino, Occidente ha amenazado a Rusia con duras sanciones económicas. Por su parte, el mercado asiático se redía en la semana con rendimientos negativos, ya que el aumento de las tensiones transfronterizas, junto con las preocupaciones inflacionistas, han pesado sobre los mercados asiáticos desde la semana anterior. Además, la postura dura de la FED para combatir el aumento de las presiones sobre los precios ha añadido más presión. Por último, la Bolsa de Valores de Lima ha presentado cierras mixtas durante la semana, en un contexto donde aún no se aprueba el cuarto gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo ante las discusiones sobre la idoneidad de algunos funcionarios. Además, el INE informó que la economía peruana cerró el 2021 con un crecimiento anual de 13.31%, siendo esta la tasa más alta desde que se tiene registro, luego de una fuerte contracción en el 2020. Finalmente, el INE se da riesgo, país de la agencia Bloomberg, ubicó Perú como el país más estable en aspectos económicos de América Latina y el Caribe, a pesar del ruido político existente. A continuación, veamos el avance de los mercados al día de hoy, 18 de febrero. Se observa una caída de 0.40% para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, mientras se registra un resultado negativo de 0.15% en la bolsa chilena IPSA, una caída de 0.03% en la bolsa colombina Colcap y en la bolsa mexicana IPC Mexbol una reducción de 0.34%. Respecto a los índices estadounidenses, se observa una caída en sus índices debido a que el Standard & Poor's 500 presenta una pérdida de 0.41%. En el continente europeo, el Stock 600 muestra una caída de 0.76%, mientras que en el continente asiático el índice Shanghái presenta rendimientos positivos de 0.66%. A continuación, veamos el avance de las acciones corporativas en Perú que presentaron mayores variaciones hasta el momento. El único activo que viene mostrando mayores ganancias es Credit Corp, con una ganancia de 0.47%. Por otro lado, las acciones que vienen registrando pérdidas en lo que va del día son Panoron Mineral, con una pérdida de 3.57%, la sigue compañía Minas Buenaventura, con una pérdida de 1.21% y, por último, Minsur, con una caída de 0.17%. Ahora, veamos las acciones corporativas del Perú que registró los mayores impactos en la semana. La que acumuló un mejor desempeño en este periodo fue Minsur, con un resultado positivo de 15.49%, seguida por Minas Buenaventura, con un resultado favorable de 7.35% y, por último, Sociedad Minera El Brocal, con un alce de 6.96%. Con respecto a las variaciones negativas, la lista la encabeza AENSA con una caída de 9.93%, la sigue Alicor, con una disminución de 6.63% y, por último, Sociedad Minera Cerro Bérode, con una variación negativa de 6.28%. Con respecto a los resultados ITD, es decir, el rendimiento acumulado desde el 31 de diciembre del 2021, podemos observar que las acciones que más subieron fueron Sociedad Minera El Brocal, con un resultado acumulado de 56.73%, le sigue Minsur, con un alce de 49.11% y Minas Buenaventura, con un aumento de 33.97%. Por otro lado, las acciones que muestran un rendimiento negativo fueron encabezadas por Trevalia Mining Corp, con una caída de 24.62%, le sigue el grupo BBL, con un resultado negativo de 8.09% y, en tercer lugar, Nexia Resursas Perú, con una pérdida acumulada de 4.49%. En el bloque de los ETFs tenemos el INS VIX, que, al día de hoy, se encuentra en 28.61%, lo que representa una subida de 1.77%. Cabe recordar que este índice mide la volatilidad inversa del mercado estadounidense, mostrando el día de hoy una mayor preocupación sobre las expectativas entre los inversionistas. Por otro lado, el NAGT, el cual tiene como activo subyacente a las mineras de oro, alcanza los 57.65 dólares, representando una disminución de 2.33%. Asimismo, el EPU, el cual replica cómo se ha movido el mercado peruano, registra un alza en su cotización de 0.38%, cotizando en 34.92 dólares. Mientras tanto, el SPY, que sigue la Standard & Poor's 500 en Estados Unidos, se posiciona en 435.36 dólares, representando una caída de 0.38%. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos el sol peruano cotizando en 3.6945 soles por dólar, con una apreciación de 0.56%. El peso chileno se está depreciando en 0.11%. Por otro lado, el precio colombiano estaría depreciándose en 0.26%. Por último, el peso mexicano se ha depreciado en 0.11%. Por otra parte, el euro estaría depreciándose en 0.30% respecto al dólar. Y, finalmente, el yen japonés se ha depreciado en 0.12%. Gracias, Miguel. Ante esta situación de gran volatilidad, veamos cómo se han comportado los commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo WTI y Brent se cotizan en 91.30 y 92.79 dólares, respectivamente, al día de hoy, con una disminución de su valor en 0.50% y 0.19% respectivamente. Y, en lo que va del año 2022, viene mostrando un rendimiento positivo de 21.39% y 19.30% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 9.929 dólares la tonelada, mostrando una disminución de 0.64%. Además, en lo que da el año 2022, viene mostrando una rentabilidad positiva de 2.14%. En el caso del oro, hoy se encuentra en 1.892.75 dólares la onza, con una disminución en su valor de 0.30% y, en lo que da el año, viene mostrando un rendimiento positivo de 3.47%. En el caso de la plata, viene cotizando en 23.91 dólares la onza, lo que representa un aumento de 0.31% en el día, mientras en lo que da el año se observa un resultado positivo del 2.58%. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que da de la semana. En primer lugar, el Shanghai Composite viene mostrando un resultado positivo de 1.80%. Observemos que en el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, viene presentando un resultado positivo de 0.32%. De la misma manera, el Stock 600 viene mostrando un alza de 0.06%. Por otro lado, el Standard Pool 500 viene mostrando un rendimiento negativo de 0.82%. Finalmente, el índice tecnológico Nasdaq viene presentando un resultado negativo de 1.37%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias. Hasta la próxima.